La luna te besa tus lágrimas puras como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama a la gente y me están dejando que pueda ser. Ay, niña de fuego. Ay, niña de fuego. Dentro de su alma tiene una fuente pa' que mi corpita sintiéndome. Ay, niña de fuego. 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 Ay, niña de fuego.